y familia como ustedes se lo imaginaron me enamore y que esta nena me tiene loco me tiene tragado ella no se imagina que le tengo esta sorpresa que estoy bastante asustado a nadie nunca le había dado yo estoy asustado a nadie a nadie ella es la única la primera a la que yo le declaro así la verdad la verdad me se me rea estar viendo porque estoy asustado en realidad me gusta mucho ella estaba en recesión esperándome yo quiero que usted me acompañe en este video para que si me dice que decido me dice que no vamos viene, viene, está subiendo espérate voy a agregar abran los ojos abran los ojos porque se dañaban un peso la gente ve me dice seen en el ¡Hola! ¡Hola! En verdad, en verdad yo siempre he querido decirte esto que tú me gustas, me gustas demasiado es la única mujer por la cual yo he hecho esto porque en realidad lo mereces por estar conmigo en muchos momentos que hemos compartido y tal vez ya creo que es el momento de decirte que me gustas demasiado, quiero que seas mi novia y que ande conmigo en todos los momentos lobo y vamos a buscar los próximos momentos ¡Mmm! Mi amor, este... vamos a brindar porque Dios nos permitió estar aquí junto a los dos y porque me dijiste que sí también y y falta lo mismo al final acá vamos a relajar los dos ahora más al luego el video por lo menos esto es un saludo el video el video